Música Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Hay un poco a noche en el aire cojo Quiero saber que esta fue la magia de tu sabio Hay un poco que sucede Dios ando aquí Es un mundo y un cuento de amor También de amor yo puedo sentir Dios ando aquí Pueba sentir en tu sabio Si tu luce magia me haces en la razón Y de mi sueño me ha ocurrido en la razón Para esconderse dentro de mi corazón Como esta paz Nada real no importa conocer Yo no llegaré hasta allí Estoy aquí Si está lleno en el pecho Para convencer A Dios no te esquerra No te esquerra A veces en el pecho Que junto a los sueños No me ha caminado Por la noche Tu te esquerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!